Boda en puerta. Amigos, no cabe duda de que la bebé de José Eduardo Derbez y Paola Dalai es una niña muy celebrada. Aunque los Derbez pinten su raya con Victoria Rufo, eso no ha impedido que festejen por todo lo alto la llegada de la niña, con varios baby showers. Ya hubo uno con Derbez y otro con Rufo. Pero a todo esto, ¿Paola y José Eduardo planean casarse y tener más hijos? Recordemos que la pareja tiene más de cuatro años de noviazo, por lo que en una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la joven futura mamá reveló si habría boda en puerta, ya que se convertirán en padres muy pronto. Nunca, ya no es obligatorio casarse, o al menos yo lo veo así, pero cada quien. Esto ya está habladísimo. Llevamos cuatro años y medio juntos, es algo que hemos platicado. No toda mujer enamorada se quiere casar, si ustedes sí, está padre, pero respeten las decisiones ajenas. Paola Dalai Así de contundente contestó la pareja de José Eduardo sobre un posible bodorrio. Y bueno, ya que no habrá pachanga, ¿se animarán a tener más hijos? En un encuentro reciente con la prensa, Paola y José Eduardo fueron muy tajantes sobre el tema. ¿Le darán un hermanito o hermanita a su hija? Ya es la única. Oye, están carísimos, todo está carísimo. José Eduardo Derbez Así las cosas. En una de esas, quién sabe, igual y cuando ya tengan a su nena en brazos, cambian de opinión. ¿Cómo ven, amigos? ¿Creen que la pareja dará su brazo a torcer? ¿Y se animarán a tener más retoños? Por lo pronto, felicitaciones a los futuros papás.